Yo creí, yo creo en Dios y tengo fe, y cuando el hermano dijo que podía poner, Dios podía poner muelas de oro, yo dije, yo quiero una, pero, pues no, bueno, no pensé que a mí me fueran decididas gracias, y ya, pues yo me fui a mi casa, y yo, antes de Navidad, me miré la muela, y pues con alegría para mí, porque mire que Dios había orado en mí. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Dios me dijo que las muelas que tenía atrás, no tenían plata, y ahora están rellenas de plata las dos muelas, ¿cuántas le van a enseñar? Por eso Dios me dijo que le soplara dentro de la boca. Abre la boca lo más que pueda, abre lo más que pueda. A nada, a nada, a mí, 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 a mí. A mí, 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 a mí ¿Tú las tienes picadas? ¿Las tienes cuatro? Y Dios te las ha de llenar las cuatro de oro. ¿Qué es hoy? ¿Qué formas de cruces hay? La marca del Señor. Bueno, ver un aplauso al Señor. Gracias por ver. Gracias, están de este lado. Una vez cada quien. Una vez él y una vez tú. Arto. Ay, papi, qué lindo. Agacha así de mí me pone la ida. Andale. Qué tremendo es Dios, hermano. Poderoso es mi papi. Ella está cayendo el oro, por si no sabía. Creo que como que te pusieron un diamantito en una esquina. Adelante. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!